¡Hey! ¿Qué onda, raza? Ahora estoy aquí con Lucas. ¡Hola! ¡Hola! Ahora estamos con un mirador de estos, mire, para la puerta. Porque acá en la casa no tenemos uno y es importantísimo, sobre todo cuando tienen niños como este, Lucas, que es de travieso y que le abre la puerta a todas las personas sin ver quién es. Así que, les recomiendo, si no tiene uno, que instale uno. En este video se va a tratar cómo instalar uno de estos en la puerta. Y es importantísimo para la seguridad, últimamente que se abra mucho de la seguridad y que por todos lados hay cámaras, hasta en los lugares más increíbles hay cámaras. Así que, aquí en la casa yo no tengo uno y entonces ahora vamos a ver cómo instalarlo. Para eso, aquí tengo mi ayudante, Lucas. Pásame, ¿qué vamos a necesitar para instalar estos, Lucas? Pásame, ya. Vamos a necesitar una taladradora como esta, una para atornillar, para hacer hoyos, para lo que sea. Y, ¿qué más, Lucas? ¿Qué más necesitamos? Un desarmador. ¿Qué más? Vamos a necesitar una cinta métrica. ¿Qué más? Y, taladros, amigos, taladros. Vamos a necesitar esto. Yo tengo un juego completo de muchas medidas. Todas las mirillas estas ya traen, este, la medida que usted va a usar. No sé si se alcanza a ver ahí, pero, este, ahí arriba está qué medida es lo que usted necesita usar. En este caso es una de 200, con mirada de 200, así que va a quedar muy bien, según yo. Entonces, dice que necesitamos unas 5 octavos. Entonces, vamos a buscar acá las 5 octavos. 5 octavos? 5 octavos, señor. Ok. Que vendría siendo esta, miren. Y esta la colocamos acá. Y estamos listos. Ahora, vamos a ir a medir la puerta, donde exactamente queremos la mirilla, para ponerla. ¿Verdad, Lucas? Sí. Perfecto. Así que, vamos para la puerta. Entonces, vamos a necesitar una cinta métrica, para medir la anchura de la puerta, acá, y, con una, que es mejor. Ahí, mero, y le ponemos la marca, y, luego, la, la altura que lo queremos, y, en este caso, yo voy a medir de acá, donde tengo el vidrio, lo voy a dejar a 7, a 7. En este, pulgadas de recorte. Y, lo mismo va a hacer del otro lado, porque, cuando usted haga lo de aquí, no lo traspase hasta allá, con la broca, sino que, tiene que marcar del otro lado lo mismo, para hacer la mitad para acá, y la mitad para allá, para que no se destille la puerta. Entonces, el próximo paso sería hacer el agujero, que vamos a necesitar esta. Y, marca aquí. Ok, pues ya cuando tenga, el agujero en la puerta, lo único que va a necesitar es despegar estas, miren, estas vienen atornilladas. Así, así, entonces, esta parte va por el lado de adentro, y, esta parte va por este lado. Así, miren. Así que, al mirador, este lado, vamos a injertar esta otra. Muy bien. Y, vamos a atornillar aquí. ¡Pum! ¡Vamos! Y, listo, miren, ahí quedó instalado, el mirador en la puerta. Viene de este otro lado, se va a ver más o menos así. Y, acá, pues aquí no se mira bien, porque tengo una calcomanilla, tenía una calcomanilla, pues tengo que removerla. Se va a ver así, ahorita está nublado y nervioso por fuera, no se mira bien. Y, bien, señores, ahí quedó instalado el, la mirilla esa, en la puerta. Y, aquí quedó de este lado. Ahorita está lluviosa, por eso no se mira muy bien. Pero ahí quedó, mis amigos, más o menos. Espero que les haya ayudado en este video. Y, pues, es importante la seguridad de todo. Y, tener segura la casa y, pues, sobre todo, mirar quién llama a la puerta. No se le puede abrir la puerta a cualquier persona. La seguridad, de todo. Y, bien, señores, pues ahí quedó el mirador en la puerta. Lo importante sería poner uno acá abajo. Yo siempre recomiendo poner uno arriba para los adultos y poner uno para los más pequeños. Si uno tiene niños en la casa que, de presto, llaman a la puerta y ellos, este, no alcanzan a ver quién es. Simplemente abren la puerta y, pues, es peligroso, la verdad, amigos. Por eso, este, yo acá voy a instalar uno a esta altura también para lo que es los, mis morros. Para que ellos también puedan ver quién es el que llama a la puerta. No solo abrir. Recuerden que hay que tener seguros a la familia. Especialmente a los más pequeños. Así que, mis amigos, ahí quedó otro video más. Espero que haya sido de ayuda para ustedes. Nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao, chao.